Bueno, esa es una denuncia que ha presentado el diputado Bazán. Asumo que en el marco de sus responsabilidades como parlamentario sabrá defender lo que ha presentado. Lo que sí le puedo decir es que con la campaña de Creemos, mi campaña que tuve yo en la presidencia, en la gobernación, no he tenido ni tengo ninguna relación con el señor Sandoval, ni he recibido ni hemos recibido ningún tipo de aporte, sea económico o materiales más, creo que en esta investigación que se pretende abrir, pues todos deberíamos tener la tranquilidad de exigir que se vea cuál fue el motivo por el cual se puso una polera de Creemos o quién lo llevó, pues se tiene que castigar porque yo no tengo ninguna relación y tuve con el señor Sandoval. ¿Cuál es su criterio en relación al rechazo del Ministerio Público en relación a un inicio de investigación? ¿Cuál es su criterio en relación al rechazo del Ministerio Público a un inicio de investigación por el caso Ruiz Sandoval? Bueno, tiene la posibilidad el diputado de fundamentar y subsanar lo que se le ha observado o por el motivo que se le ha rechazado, pero creo que según la investigación que él ha realizado como parlamentario, pues él deberá responder y fundamentarla como parlamentario. Gobernador, rechazamos la espalda al diputado Bazar. Gobernador, por favor.